Música Señores continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York Si usted aún no se ha suscrito a nuestro canal de Youtube Les invito a que se suscriban Solamente tienen que acercar la cámara de su celular Al código QR que aparece en su pantalla Le dan a accionar y eso lo va a llevar directamente a nuestro canal de Youtube Ahí usted va a encontrar este programa Levántate Nueva York Que hacemos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana Pero también van a encontrar otro contenido tan interesante como este Así es que póngase a la moda y suscríbase a Levántate Nueva York Como ya lo hizo nuestra invitada en el día de hoy Que ella es declamadora, gestora cultural Es una comunitaria a carta cabal Política destacada aquí en la ciudad de Nueva York Le damos los buenos días La bienvenida una vez más a su casa A la señora Lucila Rutinel Domínguez Lucila buenos días Buenos días mi amor Gracias por esa presentación Como que la única persona que no tiene cuarto en el mundo soy yo Y me dan tantos dotes Tantos dones que yo me alegro Porque imagínate Ni soy presidente, ni soy dirigente alta de un partido Ni soy diplomática y mira todo lo que tú puedes decir de mí Yo creo que he cabalgado en esta vida He trillado un camino de esperanza Doña Lucila cuéntenos Sabemos que usted tiene entre manos algunas actividades Que van a pasar en esta semana Queremos que le diga a la gente de qué se trata Sí, mira La primera Me complace mucho que tú me hayas dado la oportunidad de venir hoy aquí Y es para presentar Vamos a tener un invitado de honor Que es el licenciado Carlos Francisco Santiago Quien viene a exponer sobre un proyecto que se llama Marca TV Es un proyecto realmente que va a beneficiar para organizar el liderazgo Principalmente el liderazgo latino en los Estados Unidos Porque tú sabes que aquí tenemos cantidad de cosas Pero toda desorganizada Oye, da pena decirle a los dominicanos aquí Ahora mismo si yo le preguntara a cualquier dominicano ¿Cuántos valés folclóricos hay aquí? No te sabes decir Ni dónde están, ni quiénes son, ni si los hay O sea, nosotros no tenemos Nosotros no hemos creado una estructura Es como los periodistas Los periodistas, los poetas y escritores Los bailarines, los teatristas No tenemos ni siquiera un local Para nosotros llevar a cabo nuestras actividades O sea, tenemos que estar dependiendo Tomando prestado Y dando vergüenza Y pagando inclusive Sin poder pagar ¿Pero cuándo va a ser eso? ¿Y dónde va a ser? Esto va a ser el viernes, si Dios quiere En el Comisionado Dominicano de Cultura A las 6 de la tarde Esto va a ser en el 2406 de Antelan Avenue Esquina 180, cuarto piso ¿Quién es que están organizando la actividad? Bueno, esa actividad la estamos organizando Dos compañeros más y quien les habla El compañero Manuel Marte Y el compañero Gregorio Abreu Porque esto Esto es una compañía de mercadeo Y viene aquí a Realmente a tratar de organizar El liderazgo que hay aquí Que es un liderazgo que está En todas partes Pero no tiene un orden No tiene un orden establecido O sea, no sabemos lo que tenemos Yo llegué aquí en los años 90 A principio Y desde ese entonces está hablando de eso ¿Tú te acuerdas de la famosa Casa Duarte? Que se prometió Eso viene de los 80 Eso es de antes que yo Los 90 pasaron Que había mucha actividad cultural Y que era en la Casa de Menganito En el Sotro de Perensejito Que había una Yo estaba aquí Tú estabas aquí Casa de Cultura Cuando la Casa de la Cultura Dominicana Tenemos 40 años luchando por lo mismo Y no hemos logrado eso ¿Qué es lo que está pasando con él? Yo entiendo el carácter Individual De la creación artística Pero como que hemos sido incapaces Y lo necesitamos urgentemente De unificar la clase artística ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Cuáles son los impedimentos para eso? ¿Sabes por qué los periodistas son cuatro gatos? ¿Tú sabes la gente que hay aquí escribiendo? No, pero claro Lo que pasa es Que aquí Yo tengo casi 40 años Bregando con esto Mira Aquí hay una falta de voluntad Tanto gubernamental Como de nuestros políticos Nuestros políticos Mira, hay un caso muy Muy Feasiente El problema de la educación Aquí nosotros los dominicanos Hablamos de Ebrón tiene 500 mil dominicanos Que votan ¿Tú sabes cuántos votan en una elección? En el distrito 86 3 mil personas Y Ebrón tiene 500 mil dominicanos Quiere decir que no se ha hecho un trabajo De concientización De decir Nosotros estamos todavía en pañales En todos los órdenes Nuestras escuelas A mí me han invitado a declamar Un día de Juan Pablo Duarte Pero a nuestros niños No se les lleva el pan Del conocimiento De la cultura dominicana Muy diferente a los mexicanos Los mexicanos sí están en eso Y los chinos Y los judíos Y los japonés Y los judíos Pero los dominicanos No sabemos Lo importante que es Una nación Cuando tú te trasladas Por ejemplo Como el caso de nosotros Que estamos aquí Es importante que los periodistas Tengan su local Que tú Que tengas una casa Del periodista Que el periodista Se sienta renacido Oye Desde la época aquella Que Adalberto Cuando llegó Adalberto Y un grupo Se han quedado Los mismos duartianos Nosotros tenemos Lo que se llama La asociación De los duartianos En Estados Unidos Tenemos una representación De los ¿Cómo es que se llama? De el progreso gubernamental Sobre Duarte ¿Cómo es que se llama? El Instituto Duartiano El Instituto Duartiano Pero déjame decirte Pero eso es Una carátula Es decir Porque es que las cosas existan Es decir ¿Dónde hacemos las actividades? Que dirige Sabiamente Lara Flores Ahí en la iglesia De las 186 Y San Nicolás Decían Un local de una iglesia Que nos lo prestan Que tiene la amabilidad El padre Espinosa El reverendo Espinosa De darles el local Sin pagarle un chele Oye Porque un local aquí Para tú hacer cualquier actividad Tú tienes que buscar Dos mil, tres mil dólares O sea Si los periodistas Quieren hacer una fiesta Una cena De colecta de fondos Porque es una cosa Loco lo que tenemos O sea Tú colectas los fondos Pero pagas tres mil dólares De los que hay Entonces ¿Qué fondos tú Estás colectando? Te quedan 500 dólares Porque tú haces un esfuerzo De vender taquillas De convocar la gente Es decir No tenemos una estructura Organizada No la tenemos Pero tenemos En ningún orden Pero nosotros tenemos Una dirección de cultura aquí ¿Por qué ustedes no llegan? La dirección de cultura El escritor Andújar Hizo ahora mismo un festival Pero a él mismo Que es parte del gobierno Que es una institución Porque la dirección general de cultura Es un organismo gubernamental Exacto Y ellos Hacen las cosas Como le parece Porque la pobre Milagro Milagro No es escritora Ella no sabe Ni vive aquí Ella no sabe Todo lo que pasa Un escritor Todas las vicisitudes Que se pasan aquí O sea Aquí hay un Un orden desorganizado Eso es lo que se puede decir Lucila Gracias por estar acá En Levántate Nibior Luisa Madiz De este lado Fíjense Yo escuchando Las quejas Aquí Dentro de todas Las instituciones Dominicanas Que hay Empezando con El colegio De periodistas El instituto Duartiano Entre otras Organizaciones Que se dedican Al teatro Propiamente dicha En fin A lo que es cultura En sentido general Pero Es una quimera Y quizá Va a caer mal Lo que voy a decir Pero es una quimera Pensar Que un colegio Dominicano De periodistas Más dividido Que el PRD En los años 80 En Dominicana Un instituto Duartiano Que no opera Que no funciona Con muchísima Corrupción Dentro del instituto Duartiano En administraciones Pasadas Que nunca se denunciaron Que tratan El instituto Duartiano Como si fuera Un comité Particular De proyectar Una imagen X Del que le haya Tocado ser presidente Y nosotros Como dice Oscar Que tenemos Una institución Gubernamental Que recibe Un presupuesto Un presupuesto No Del otro mundo Pero un presupuesto Que le da Para pagar Empleomanía Que a veces Ni necesitan Para pagar Local El instituto O sea Lo que es El llamado Casa de la Cultura Comisionado de Cultura Y ahora le cambiaron El nombre Dirección General De Cultura Que debe ser La institución Y el local Disponible Disponible Incluso hasta por decreto De todas esas instituciones Que andan pululando En la ciudad de Nueva York Que no tienen donde reunirse Que no tienen donde hacer Una convocatoria Porque para que Está la Casa de la Cultura Aquí Hay que decir Hay que decir Hay que decir Que siempre están dispuestos Yo quiero Yo quiero Esa institución Siempre está abierta A las actividades No, no No, no Siempre No siempre A mí no me digan Que siempre Bueno Porque a Luis Escúcheme Es que es mi turno A Luis Álvarez López Siendo comisionado De Cultura Acá Incluso hasta le boicotearon La Feria del Libro Porque los fondos No se los asignaron Ustedes saben por qué Porque no era del PLD Así es que se manejan Las instituciones Aquí en Nueva York Lamentable amante Vamos a dejar que Doña Lucila Que no esté invitada Yo quiero aclarando Porque Por suerte O por No sé La invitada soy yo En este caso Exacto Por eso vamos a dejar que Doña Lucila Y quiero decirte algo El problema es Que un país de corruptos Como estaba Como realmente ha sido La República Dominicana No digo que fue Sino que ha sido No puede prosperar Un pensamiento Realmente limpio Y cristalino De las organizaciones Que lo representan En el exterior Esa es una Otra que pasa El comisionado O dirección general De cultura Ellos prestan El local El facilita El local Inclusive este muchacho Que yo lo combatí Al principio Porque hubo una situación De una compañera Que fue vejada Que fue Francia Vargas Se le canceló Se le humilló Pero eso es lo que hacen Los gobiernos Que a mí me han cancelado 20 veces Los gobiernos No agradecen Ni vuelan rencor Oye Déjame decirte Yo soy hermana De Tonti Rutinal Domínguez ¿Cuántos años tiene Tonti Rutinal Domínguez En la política? Toda la vida Yo fui dirigente En la universidad Yo he sido dirigente Por De los 77 años Me he pasado mi vida Entera en la política Yo quiero que tú sepas Yo voy a Santo Domingo Y yo no puedo ver Un funcionario Yo no te voy a decir Oye Yo soy Cuñada de Wellington Arno Wellington Arno Es el esposo De mi sobrina De una sobrina Que nosotros De decir No una sobrina lejana Sino una sobrina cercana O sea Las cosas funcionan Mucha gente me dice A mí Lucila Tú debieras estar en Santo Domingo Lucila Tú debieras estar nombrada Señor Yo no tengo Yo no tengo El camino Ni los cánones Y mi rebeldía Es tal Mi rebeldía Es tal Que yo Nací para combatir Lo que está incorrecto Pero lo que está correcto Tengo que verlo De decir Abinader No es La última Coca-Cola Del desierto Pero es Algo mejor Que lo que había Porque Oye Déjame decirte El desastre Que ha pasado Ese Comisionado De Cultura Estuvo cerrado Dos años Por negligencia Porque armaron Un grupo Metieron un chisme A la excomisionada Que tuvo mucha Insensatez Porque oye Que es lo que pasa Si tú te pones En contra del consul El consul te va a dar cabida En el consulado El consul te va a dar un anuncio Si tú vienes aquí Y dices que el consul Esto Lo otro O sea Nosotros tenemos que saber Bregar Con lo que tenemos Lo que tenemos es esto Ah que haya habido Actos de corrupción Realmente Yo no me puedo dedicar En este momento Yo particularmente A sanear A los duartianos Ni a sanear Ni a los periodistas ¿Por qué se dividen los periodistas? Por las mismas necesidades Económicas Que ha tenido El 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 grupo Mira Desde que yo llegué Aquí hubo uno Que se suicidó Que se fue a Santo Domingo Que yo lo recuerdo A él No me acuerdo el nombre Que se tiró Por el mar Caribe Bueno Cuando Cuando Adalberto Tenía Cuando Adalberto Representaba al nacional Aquí O sea La gente aquí Yo te voy a decir ¿Por qué yo no me suicido? Porque yo decidí No hacerlo Pero esta es una ciudad Y lo que te hacen Aquí los políticos Porque los políticos Aquí tú vas donde ellos Y le plantean Por ejemplo Ahí está la artillería Es un local vacío Ahí Vamos a hacer un centro Ahí Que nos albergue A todos Porque Déjame decirte El gobierno empezó A buscar ladrones Y no pudo El gobierno empezó A buscar ladrones ¿Dónde están los ladrones? ¿Qué pasó? Porque yo no he robado nunca O sea ¿Cómo son las cosas? Desde si llega un momento Que tú Tienes que enfocarte En una dirección Y la dirección es Reconstruir lo que está malo Y hacer algo bueno Porque No hay otra Pero Lucila Nosotros tenemos 92.500 años Quejándonos ¿Cuál es la solución? La solución Bueno Seguir quejándonos Seguir quejándonos Porque no hay otra solución Los problemas Oye El problema social No es Como tú Ponerte una ropa Y lavarla El problema social Persiste Mientras el hombre Sea hombre Y la lucha de clase Que está establecida Que no La lucha de clase No va a terminar Mientras sea mundo Mira el caso De Estados Unidos Este es el país La nación más poderosa ¿Cuánto invierte en guerra? ¿Cuánto invierte en educación? Aquí se cierran las escuelas Aquí se abren las UCAS Los centros de UCAS Aquí se abren los centros de drogas Aquí se legalizó la marihuana Y se va a legalizar también la cocaína ¿Por qué? Porque Los empresarios Y los dueños de este país La clase La opulencia La visión que tienen Es del dinero en el bolsillo Olvídate de eso A nadie le interesa aquí Nosotros somos Oye Cuando nosotros Cuando ellos Cuando ellos lloran Nosotros gritamos Y tenemos oído Porque Señores Que hay que entender Que es un problema De sistema Es un problema De sistema Entonces Los periodistas Los poetas Estamos recibiendo El trago amargo De una realidad social Que nos toca en esta ciudad ¿Y qué es lo que hacemos? Para no tirarnos de un puente Seguir trabajando Sobre la ignominia Y sobre Y sobre las cosas Que están malas Porque no hay de otra Tú vas allí Tú vas con su lado Ah que tal cosa está mal Pero tú no la vas a solucionar Tú no la vas a solucionar Entonces ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Decir Mantener el espíritu crítico Mantener la diferencia Porque yo soy la diferencia Entre los ladrones Decir Por donde yo voy Yo no tengo problema A mí nadie me pone en un periódico Entonces Tú tienes que sentirte Tú como ser humano Que tú estás haciendo tu trabajo Aunque el otro Aunque tú ve el otro Que esté robando Y esté Mira Mira el pueblo dominicano ¿Tú crees que el leonero Está de que deje? ¿Tú crees que el pueblo dominicano Está de tener a un leonero Y qué candidato? Tú crees que Y hay tener a un Danilo Medina Dicotando Cuando se sabe lo que se ha hecho Pero Eso es lo que tenemos Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros por ejemplo Que somos del Frente Amplio Un partido de poca gente Hacer lo que tenemos que hacer Dentro de ese mal De contradicción Y dentro de ese mal social Que tiene el mundo Porque no hay de otra Tú estás viendo Cómo están los Los jefes de este país De Estados Unidos En tela de juicio Donald Trump El hijo de Del presidente Entonces ¿Tú crees que ese Tú crees que es un buen ejemplo Para nuestra juventud? ¿Qué piensan los jóvenes dominicanos? Bueno, sí Nosotros estamos mal Pero ellos están peor Porque tú eres una nación Que tiene que ser ejemplo Y no lo está haciendo O sea Lucila, pero Ok, tú dices De mantener un espíritu crítico Lo habíamos hablado Hace un tiempo Sobre la juventud Que no tiene ese espíritu crítico Pero Cuando tú criticas algo Cuando tú conoces algo Y criticas Que sabes que está funcionando mal Uno debe tener también Una alternativa De solución ¿Cómo cambiar Esa realidad? Bueno Déjame decirte La alternativa de solución Llegará Porque no hay mal Que dure 100 años Ni corto que lo resista O sea Nosotros trabajamos Mira, el caso de Trujillo Trujillo hizo y deshizo Pero llegó un momento Que ya no pudo más Porque los sistemas Colapsan Cuando ya el sistema No puede más Por ejemplo Este sistema Está en tela de juicio De decir Por más que quiera Hay cosas que están mal Y si no la mejoran Van a estar peor Entonces Nosotros tenemos que seguir trabajando Mira, es como los religiosos Tú vas a una iglesia cualquiera Y ellos te dicen que Cristo va a venir Y que hay otra vida A ti te dicen de otra vida Y tú no Tú no has visto todavía El primero que has venido De otra vida Sin embargo Tú crees en eso Tú tienes que seguir Con ese postulado Luchando Y así mismo La política Y es todo Tenemos que seguir luchando Trabajando sobre Sobre cadáveres Y haciendo el trabajo Y no cansarnos De la protesta Porque Algún día Ellos oirán el mensaje Algún día Pasará algo Porque yo no tengo La solución en mis manos Ni siquiera John Biden Ni siquiera El presidente de Estados Unidos Tiene la solución De Del problema de la guerra Lucila A ti no te da la impresión De que nosotros Andamos buscando Soluciones De República Dominicana En un teatro De acción Completamente diferente Como el de los Estados Unidos Por ejemplo Hay otras Comunidades Y que tienen que A nosotros Vergüenza Que son Numerosamente Menores Que la nuestra Como es la La hindú Y que llegaron ayer Nos pasaron por arriba Nos dieron con el rodillo Y nosotros No hemos logrado nada Los mexicanos Llegaron ayer Y ellos son Un poder económico Y político En la ciudad de New York Y tú no ves Ni siquiera Un plátano De República Dominicana En un supermercado acá Vamos a hablar De la comunidad Judía Que son 6 millones Ellos No llegan a 6 millones Aquí Pero se han organizado De una forma tal Tú no crees Que es tiempo De que nosotros Comencemos A emular Y a mirar Aquellos grupos Aquellos grupos Étnicos Que llegaron A los estados Y se han organizado De una forma Señores La gente De cosas De Bangladesh Que llegaron Que llegaron Hay más pobres Del mundo Sin educación Y sin nada Hoy La Bangladesh Están por encima Nosotros En términos económicos ¿A quién Hemos fracasado En todos los aspectos En todos los aspectos En todos los aspectos A pesar de la enorme cantidad De dinero que ella Educación Salud Vivienda Ha fracasado En todos los aspectos Y queremos traer De República Dominicana El mismo formato De organización Actividad Verticalidad Y todas las cosas Yo no creo Que es tiempo Nosotros comencemos A mirarnos Hacia dentro Comenzar a establecer Cuáles son las razones De nuestro fracaso Y buscar soluciones Pero es tiempo De eso Lo que pasa Es que la conciencia Tú tienes que tener La conciencia Para operar el cambio Si tú no tienes La conciencia social Tú no puedes operar El cambio Es decir Cuando yo te veo A ti caminando Tú eres un dominicano Tú no eres Ni de Bangladesh Ni de Rusia Ni de Pekín Cuando tú hablas Tú eres un dominicano De decir Oye el problema Cultural Entonces arrastramos Nosotros salimos De una dictadura De 40 años De 30 años Nos metimos En una democracia Una democracia Desorganizada Oye En Santo Domingo Hasta cuando yo vine En el 86 Finales del 86 En Santo Domingo No se apagaba la luz No se apagaba el agro Porque yo recuerdo La luz La gente de los barrios La conectaba O sea se la cortaban Y el otro día Al minuto estaba conectada Eso ha cambiado mucho Y yo lo digo Porque yo voy a Santo Domingo Frecuentemente Y yo he visto el cambio Cuando yo voy A un cachillar allí A lo que se llama Una A buscar money or A buscar un dinero A mí se me da el paso Como persona mayor En los supermercados también He visto Porque no todo es malo No todo es Totalmente malo E inclusive Los que vinimos aquí Con la idea de irnos Ya no tenemos esa idea De regresar ¿Por qué? Porque el costo de la vida Ya Y las peripecias Que pasamos cuando vamos En el orden de transporte En el orden de los servicios Todavía hay mucha deficiencia En nuestro país Pero yo quiero que tú sepas En estos días Yo hablaba con una persona Que me dice No Costa Rica Yo me voy a vivir A Costa Rica Porque en Costa Rica Con 1500 dólares se vive Pero déjame decirte Nosotros tenemos un índice Bien importante En cuanto al turismo En República Dominicana Y en cuanto a la seguridad Del turismo Porque ahora mismo Mira lo que está pasando En Ecuador Y Ecuador era un país Oye Cuando yo hice la maestría En Brasil Con la que se llama Rosalía Arteaga Que fue vicepresidenta Cuando buscaran Ecuador era un risol ¿Qué soy Ecuador? Oye Es que el mundo Está recibiendo Todos estos países De Latinoamérica Están recibiendo El bombardeo De la realidad mundial De las grandes potencias Entonces nosotros No podemos Que tú quieras Ser diferente Yo sé que tú quisieras Tener un carro del año Y yo también Pero no tenemos Las condiciones No hemos creado Las condiciones En este país No tenemos las condiciones Por más que queremos No nos permiten Los gastos No nos permiten A nosotros Vivir decentemente Donde yo vivo Yo no quisiera vivir ahí Yo quisiera vivir En un barrio Mucho mejor Pero no puedo vivir Porque yo no tengo Las condiciones Económicas Entonces quiero decir Que nosotros Tenemos que aspirar Pero reconocer Nuestra realidad social Y nuestros valores Y lo que hemos traído Y lo que no tenemos Yo creo que la República Dominicana Con todo lo que se diga Ha avanzado un poco Lucila Hay un cordón umbilical Que es difícil De De quebrar Entre El dominicano Que vive Fuera Del país Y yo no me ubico Únicamente en Estados Unidos Hay dominicanos En un sinnúmero De países Europa América del Sur América Central En Asia Donde quiera Aparece un dominicano Sin embargo Ese cordón umbilical Cultural Con nuestra nación Que es irrumpible Pero entonces Ahí vienen Las afiliaciones Políticas Que yo Cuando oigo No, nosotros En el exterior Podemos decidir Unas elecciones Y yo digo Si votamos Si votamos Por un mismo partido Todos Pero si hay Frente Amplio Si hay PLD Si hay Fuerza del Pueblo Si hay PRD Hay Partido Revolucionario Moderno Hay Oción Democrática Hay MED 40 Entre partido Y Movimiento Y movimiento Político En Dominicana Pero mi pregunta ¿Qué hacer Para nosotros Desde el exterior Poder aportar Alguito más Que no sea Esperar unas elecciones Para votar Por el candidato Que a mi me gusta ¿Qué podemos hacer? Entre todos Bueno Nosotros No hemos querido Abocar de aquí A la unidad A la unidad De los dominicanos Aquí Pero la percepción Que tenemos Es diferente En todos los ángulos Como tú dijiste Al principio De la división Del sindicato De periodistas De la división O sea Nosotros tenemos Que abocarnos Tratar Seguir persistiendo En unificarnos Pero eso No es suficiente Eso no es suficiente Nosotros tenemos Que realmente Convocar A un conversatorio Entre todos Aquí Casi no se ha hecho O sea Tú tienes diferencia Con un grupo periodístico Pero cuántas veces Ustedes se reúnen Para hablar Sobre el problema O sea No tenemos No hay lo que se llama Comunicación No ha habido comunicación En ninguno De los sectores Es como Con los Con la cuestión De la cultura Nosotros tenemos Aquí varios grupos Culturales Pero no nos reunimos Pero no nos reunimos Tú inclusive Invitas a una compañera Que es compañera tuya Escritora y poeta Tú la invitas A una actividad tuya Y es probablemente Que ella no vaya Es probablemente Que ella no te apoye Entonces Es un mal social Es un mal social Que nosotros tenemos Señores Así como se sientan Los grandes líderes En los momentos Acuciosos y difíciles Porque eso se ha visto En la segunda guerra mundial En la primera guerra mundial Que la gente se sentaba A conversar Para buscar soluciones Mira Biden Hoy No tiene una reunión Porque Señores Que hay que conversar Los problemas Entonces Eso es lo que No hemos tenido La capacidad De reconocer Dónde está la falla Para nosotros Enmendar el camino Lucila El tiempo Lamentablemente Es cruel Y no nos permite Continuar conversando Con usted Esta conversación Que está tan agradable Y tan amena Pero lamentablemente El tiempo se ha terminado Solamente nos resta Que usted Invite de nuevo A la gente A la conferencia Bueno Darte las gracias A ti A estos Bellos periodistas Porque no les voy a decir Otra cosa Porque son dos hombres Tú estás bien protegida Porque tienes dos Dos caballeros Dos caballeros ahí Pero darle las gracias Y decirle que El licenciado Carlos Francisco Santiago Va a estar Sobre esta charla De mercadeo Para crear Un liderazgo Aquí Realmente Un liderazgo Latino Que es lo que Se quiere organizar A los A los que estamos Aquí Empresarios Artistas Políticos En este gran Evento Así que yo Los espero Este viernes A las 6 de la tarde En el comisionado Lo que se llama Dirección General de Cultura Del exterior Queda en el 2406 De Antelan Avenue Esquina 180 Cuarto piso Así que Este viernes 19 Gracias Lucila Rutinella Ahí estaremos Todos Y ahora Les invito A todos ustedes A que veamos Cómo anda el mundo Con Rafael Díaz Los guardianes Revolucionarios Iraníes Dijeron que atacaron Con misiles Balísticos Objetivos En Irak Y Siria Que mataron Al menos Cuatro civiles En Kurdistán Iraquí Según las autoridades De esa región Autónoma El presidente Ruso Vladimir Putin Aseguró Que sus tropas Tienen la iniciativa En el conflicto Con Ucrania Y que Si este se prolongará La condición Del estado Ucraniano Podría sufrir Un golpe Irreparable Irán pidió A Estados Unidos Y Reino Unido Que detengan Inmediatamente La guerra Contra Yemen Tras la andanada De bombardeo Contra los Reverdes UTIES En respuesta A los ataques Lanzados Contra buques Mercantes En el Mar Rojo El número De adultos Que consumen Tabaco Viene cayendo De manera constante En los últimos Años En el mundo Informó La Organización Mundial De la Salud Aunque advirtió Que la industria Del tabaco Lucha Para revertir La tendencia El presidente De Venezuela Nicolás Maduro Denunció ayer Que fue blanco De cuatro intentos De machemicidio En el 2023 Acusando A Estados Unidos O a la oposición Y a narcotraficantes Colombianos Esto es toda la información Internacional Que tenemos Por el momento Rafael Díaz Les informó De la鄉 De la capitalist De la разв muerte De la De la